Ok, menos mal que ya nos vamos de esta escuela. Cuidado que no se rompa esta cosa, se ve algo frágil. Bueno, esto no fue tan difícil. Oh, piano. Oh, eso me encanta. A esa la llamo la balada del... Chiquito. Mírame, tengo más fuerza. Puedo levantar un piano, así que en realidad no estoy levantándolos. Ese es el propósito de las palancas, que puedas multiplicar la fuerza de entrada. Bueno, creo que mejor escalamos. Ah, no. Ok. Stop. A esa la llamo... La caída. De mi IQ. Vamos por la izquierda. Échame la mano. Gracias. Estoy viendo algo un poco perturbador acá afuera. Quizá me muero. Así que... Me caes muy bien. Quiero que estas sean mis últimas palabras. Así que lo tengo que repetir otra vez. Me caes muy bien. Ok, va. No, espera. Me caes muy bien. ¿Qué onda? Soy yo. Uh. No worry, llámenes las he. Qué mal sueño tuve. Soñé con una niña chiquita que me mató. Casi podrías decir que fue una pequeña pesadilla. Vamos, Cors. Amigo, ven. Te invito a una copa. No tomas, pues. Te invito a un café. ¡Gracias! Somos un buen equipo. Ahora, deja. Te ayudo al levantar esto. Pásale, pásale, pásale. Ah, bueno. Ya se quedó arriba. ¿Tengo llave para esto? No. Hazte a un lado. Yo tengo la llave. No es cierto. La llave está afuera. La niña está jugando con ella. ¿Qué me crees, tonto? ¿Qué me crees? ¿Streamer? Pues sí lo soy. ¿Puedo ponerla? Please. 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 ¡Gracias! Sí. XD. Me llevo mi palo. No tomas, pues. Te invito a un café. Yo quiero recordar la época loca. De ayer cuando teníamos dieciséis. Creo que ahí quedó. Qué bonita música. ¿Entonces seguimos en la escuela? Ok, vale. Me sorprende cómo siempre nos separamos. Pero al final del día, siempre encontramos nuestro camino para reunirnos. Quiero eso como captura de pantalla y fondo de pantalla. Oh, está escribiendo música. Nel, no te sabes las chidas. Yo quiero recordar la época loca. Ayer cuando teníamos dieciséis. Oh, debo caminar cuando esté tocando. No te ves nada. Ok. Rápido. Rápido. Cuidado, Six. No hagas ruido. Por favor. Ahora sí me toca a mí. Como chuchas voy a subir. Oh, ya vi cómo. Ya vi cómo. Esto va a estar spicy. Ok, vale. Ahora sí. Yo tengo mucho miedo de moverme cuando está en silencio. Please no la cagues. Uy, 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 uy. Oh, shit. Me empuja. Ok, ok, sabía que esto pasaría, sabía que esto pasaría eventualmente Dime que no pase tu cabezota por ahí, sí pasa, ok, sí, sí pasa por algún lugar Six, 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 six Six Bueno, ahora estamos mojados, pero vivos, eso es bueno Mira, mientras mi sombrerito, gorrito de papel no se moje, todo va a estar bien Ahora vamos con cuidado, ok Ok ¿Sabes qué? Me da miedo Ok ¡Qué hermoso está eso! Vale Vamos, vamos, vamos rápido Hay que encontrar un lugar donde escondernos de toda esta lluvia Ven, ayúdame Ok, creo que con eso será suficiente Vale, vamos Ok Estoy pensando Creo que ya pensé Creo que mi cerebro ya dijo ¡Ey! ¡Ajá! Pienso Tengo un cerebro Después de todo Sorprendentemente Ahora sí Vamos Las físicas ¡Oh! Apenas llegué Si llegas Obvio Vamos, vamos Sígueme, sígueme Me... Me da miedo que algo te pase, así que ven conmigo Ven, por aquí ¡Oh! ¡Oh! Hey, aún te queda Haz vuelta Vamos Échame una mano Ok Por cierto, quiero encontrar algo mejor para mí Lo único que tengo es Eh, nada mal Contexto, para los que no jugaron Deal Nightmares 1, ella es La protagonista del primer juego y ese es su atuendo En el primer juego Vale Ok ¿Por acá arriba? Ok, otra ayudita Gracias Y ahorita te ayudo a pasar para allá Espero no morir Oh Ok, esto es un poquito demasiado peligroso Ahí estamos Vámonos Ok Vámonos Qué bonito Estaba esperando todo este rato A que encontrara su atuendo De nuevo Su Su, este Chaqueta Para la lluvia Ok Vamos Aquí De aquí Oh Pasamos de un Eh De una escuela Diagonal Orfanato A un hospital No sé cuál es peor Ok Creo que esa es una persona En silla de ruedas Verde Verde Ok Echame la mano Gracias Gracias No No me esperaba eso No me esperaba eso Honestamente Vamos con cuidado Ok Ya agarró más confianza ¿Quién no? Viéndose así Ufas Súper cool Ok Y último Nice Nice ¿Qué es esto? Lo voy a pulsar Es una herramienta misteriosa Que nos servirá más adelante Ok Ya es más adelante Entonces son como celdas de energía Que necesitamos para Para abrir puertas y demás Ok Lo entiendo Así son los hospitales en Latinoamérica Todo menos la tecnología ¿Qué tan profundo está? Ok, no tanto Agárrate Agárrate No, aquí, aquí, aquí ¡Ay no me! ¡Ay no me! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sube! 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 Ok, somos chicos con suerte. Por ahora. ¿Es esto lo que pienso que será? Ok. Ok, ahora esto es propio. Esto es propio. Esto es propio juego de terror ahora. Es más. Sígueme. Ah, espera. No puedo agarrarte la manita porque... Porque con esa mano agarro la linterna. Ok. Entonces, pégate mucho. Ok. Vale. Espero que tenga bastante batería esta cosa. ¿Ven eso? ¡Oh! ¡Qué atención al detalle! Cuando le apuntas la lámpara... Así que se cubre. Oh. Sí, evidentemente es un hospital. No podemos entrar por ahí, pero quizás si usamos esa... Silla. Quizás. ¿Alguien por ahí? Creo que no. Ven. Tus ojos siguen la luz. A no ser de que la luz desaparezca. En ese caso... Abrázame. ¡Oh! ¡Chesco! ¿Quieres? Te saco otro. Otro. Mira, este sí es otro. Creo que este es... Este es de manzana. ¿No? ¿No te gusta la manzana? Ok. No, espera. Creo que era de uva. Por eso no te gusta. Ok. Deja ver si saco una coca. Perdón. Ya no puedo sacar más y salió un símbolo de guardado. Así que ya valió ches... Ya valió chetolchesco. Es para ti. Todas estas son para ti. Te mereces todo y más. Ok. Vamos a ver qué más hay por acá. Ah. Servirá para algo. Mira. Vamos. Otra vez esto. Ok. Otra vez. Vamos. Vamos. Ya va a terminar esto. Solamente... Una vez más. Vale, vale, vale Ok Creo que estamos más cerca que la vez pasada Voy a intentarlo ¿Qué tan cerca puedo llegar? Creo que no muy cerca Ok No pasa nada Más suelta para la paroxima ¿Dónde estamos? ¿Qué les pasó a estas personas? Si aún se le pueden llamar personas Vale, creo que ya entendí que es lo que tenemos que hacer Una palanca Que no va a funcionar, obviamente ¿Me ayudas? Ok Necesitamos dos paquetes de energía Dos núcleos de energía Bueno, ahora de buscarlos Una llave Esta es mi teoría Encontraremos uno Luego necesitaremos una llave Usamos la llave ahí Y en esa puerta encontramos otro Y ahora sí podemos usar el elevador Ok, necesitamos tres Ok, esta es mi teoría Encontramos uno abajo Que será para abrir este A la izquierda Ahí adentro Encontraremos la llave Y luego A la derecha Encontraremos el siguiente Basado en mi conocimiento De videojuegos y puzzles Ah, sí, debe ser Vamos a ver si estoy en lo correcto Vale ¿Quién le tomó una radiografía A un osito? ¿Y por qué valió la pena? Porque al parecer Tenía una llave dentro Un osito con una llave dentro Bueno ¿Es un glitch? O No sé por qué agarras esos Pero Voy a hacerte caso Tú sabes más que yo Ahí tú Ok Vamos a comprobar Si este camarada Tiene una llave adentro Tiene el patito Bueno Este no entonces Este no ¿Qué tal este? Sáquese Ahí está Ah, ¿lo escucharon? Este sí tiene la llave Sonó Nada más quiero confirmar Que este es el que tiene la llave Ahora la pregunta es ¿Cómo se la rajamos A este chavo? Vamos a ver A dónde nos lleva Este ¿Qué es esto? Ah, un incinerador Mejor 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 Yo pensé que le íbamos a tener que aplicarla Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor La Aplicará Siru Ok No te metas ahí A ver con el pato Parecía como que había algo adentro Así que Vamos a intentarlo No quiero hacer esto Pero pues Si sobrevive el pato Te lo regreso Quizá el pato tenía corazón Y lo acabo de destruir Me sacará el corazón Transplante de corazón Te conseguiré otro pato Te lo prometo Para aquí no era Ya le van a andar Si me siento mal Pero haré lo posible Por conseguirle otro pato Ok Mira Wacha Después de que esto Después de que todo esto termine Y estemos a salvo Te voy a dar Seis patos Y Y podrás hacer Tu 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 Tus 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 historias con patitos Y Y Y vas a poder jugar con todos Y todos van a ser bonitos Iba a decir diez Pero creo que es demasiado No sé si puedo conseguir tantos Al menos seis Ok Ok Maniquís En un hospital No Esto sería muy raro Ok Parece que eso a la derecha Si se puede romper Si vamos por acá Oh Ok Cuidado Uy Hay vidrio ahí Vale Ok No sé por qué ¿Por qué está esto acá? Pero Ah 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 Oh La mano se mueve Si son maniquíes entonces Ok Ah Hola patata Ah Traumas del resident Un poquito Ah 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 Ok Eso ya me está dando miedo Yo no creo que sean maniquíes Que son prótesis Tiene sentido De hecho tiene Tiene más sentido Eso Son casi lo mismo Pero sí Tiene sentido ¿Sabes por qué odio esto tanto? Porque parece Parece una araña Pensemos Ok Ahora sí Ok Dime que no puedes escalar Dime que no puedes escalar Oh Sí puede Sí que puede Sí que puede Vale Creo que lo perdimos Creo que lo perdimos ¿Te dan miedo las arañas? Ah Sí Arácnidos Este Artrópodos Insectos Con muchas patas Me da miedo Insectos en general Ok Ah Ok 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 Ahora cómo saldremos De esta Ya vi cómo saldremos De esta Así Ok Vale Bien Todo bien hasta ahora Cáele Vendrá el doctor Me aplicará Sí ¿Quién? Me saca Me sacará El corazón ¿Qué pasa si te agarra? No quiero quedarme para averiguarlo Él sume arañas Él sume manos Six 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 ¿Cuántas? Tengo lo que necesito Porque oigo ruidos raros Por ahí Bueno Supongo que Six También está Digo Yo estoy peleando Contra manos No dudo que Ella también Esté peleando Contra algo más Pero yo confío En que ella se las pueda arreglar Mejor Mejor que yo Ha pasado por más Creo Supongo Quizá y no Quizá sea al revés Pero por ahora Es lo que pienso Crack Soy yo ¿Dónde estás? ¿Te dejé por acá? ¿Qué haces? Está jugando con la mano Hey Ya encontré lo que necesitábamos Los dedos Como los dejó Vamos ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora? Ir al lado izquierdo ¿Aló? Ahorita me acerco a ti Crack Ya entendí Por algo Tengo una linterna Quieto Quieto Esto Me va a encantar Sí Alguien Alguien me preguntó Si sabía caminar De espaldas En el juego Y ya vi por qué me lo dijo No, no sé cómo Momento Peanut Yep Quieto 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 Ey Es como el Peanut El SCP ¿Qué número era? Nada más me acuerdo que les decimos Tú también te mueves Lo primero que se me vino a la mente De hecho no fue el SCP Fue el episodio de Doctor Who El de Blink No sé si han visto Doctor Who Era de mis series favoritas Bueno, era mi serie favorita En secundaria Tiene un episodio en el que Hay unos No son maniquís De hecho Son Estatuas De piedra De ángeles Weeping angels Se llamaban Así como los ángeles Este Soyosantes ¿No? Y cuando No los veías Se movían Puedo decir Me encanta Cómo se ve la luz En este juego Me encanta Me encanta este juego O sea Visualmente Cómo se juega Todo Estoy muy feliz De estarlo jugando Pero bueno Otra vez ¿Dijiste que te gustaba El número de Doctor? ¿O cuál? Al chile Todos los Todos Me gusta Yikes Ok Estoy en una situación Ok ¿Sabes qué? Mejor corremos Uy Ey, ey Quieto 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 Quietos 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 Ya Tenemos Una Sí Sí Está en el Quirofano Vendrá el Doctor Me aplicará Sí Ah, para acá Ese retarte Se ve muy lleno ¿Dónde está Six? Es cierto Oh, shit Tenemos Una cita En el Quirofano Vendrá el Doctor Me aplicará Sí Rúh Y Me sacará El corazón Transbretel De corazón ¿Qué es más perturbador Que un juego de terror Un juego de terror Rompiéndose Para cirugía Sé que quieres yo también Todo ese Olvidé prender la linterna Y con elegancia Yo te lo daré ¿Qué me quieres tener? ¡Yo te prometo! ¿Qué tal si le cambiamos la canción? Servirá mejor Amigo, espera Amigo, ven Te invito Una copa Vendeme ¿Qué ha pasado con tu esposa? Seguro te dejó Dios está aquí Si está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te amo Y me quieres oír No me acuerdo como iba Alcante Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el señor ¡Parte! Yo le diría A las montañas Con mi burrito ¡Ay! ¿Qué tal? No me gusta ¡Párate! Banda Auxilio ¿No hay una forma de caminar mirando por atrás? ¡Sí! Sí se puede Watchen eso Miren No tomas pues Te invito Un café Quiero regal De época loca De ayer cuando Teníamos 16 Menuda que ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Yo creo que yo le mandaban rosas Pero luego Estaba Estaba a tu clavel Llevamos juntos Heredad Juntos hasta el balcón de Ken Yo la aguirre Guitarra y tus marajas Ya 15 Y nosotros 16 Mira un jabón Ups Solté el jabón en el baño Ok no Órale Nice Lucecitas Por favor Uh Qué bonito está este lugar Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ahora ¿Cómo Paso? Oh ya sé Que tengo que hacer Vale Muevete Muevete Ok Ah ya sé Esto va a estar un poco Peligroso Esto va a estar un poco Peligroso Pero Tengo que hacerlo Hola Ah Gracias Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón Aquel Pula Guitarra Y yo Mara Mara Case Conquístela Amala Pensé que iba a ser más complicado Pensé que iba a tener que Pensé que no se iba a levantar de la silla Y que él iba a avanzar con la silla de ruedas Y que tendría que lurearlo O sea Traerlo hasta acá Con la luz apagada Pero qué bueno que eso no fue Lo que tenía que hacer Ups Esto se ve Ay no Quieto 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 Momento de correr Corro Vuelo Me acelero Parece contigo No me acuerdo Cómo va la canción Hijo 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 Vuelo Uh Gracias Qué bueno que no se apagó la luz Ok Ah, Six ¿Qué es ahí? ¿Todo bien? Qué buen tiro me acabo de aventar Gracias Alcatraz, gracias por tu follow Haría un chiste de las rejas y la presión y que no se quede Ok No sé, pero hay algo mágico en ese emote Que Emily está poniendo Es... es ancho ¡Ey! Mira, lo logramos ¡Oh! Trabajo en equipo Te vas a llevar el otro Ey, pensé que tendría que hacerlo todo yo Pero al parecer no Eres demasiado útil Por eso me caes tan bien Espera, soy un poco tonto Ah, espera Ahí está Perdón ¿Ves? No me juzgas Por eso te quiero Vamos Ok 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 Gracias por ver el video.